Pedaristas del mundo, hoy tenemos delante un manto joya. Se llama manto medallón con rosa, una ofrenda anónima de principios del siglo XX. Es blanco bordado en oro, plata, seda y piedras. Tiene un gran medallón con corona real y una rosa en su interior, el resto de hojas, flores y rosetas. En una interpretación de nuestra colaboradora e historiadora en mantos, Conchita Navarro, ha podido investigar y deducir que el medallón es una granada abierta por la mitad de donde crece en su interior una rosa de oro, símbolo de la Virgen María. La granada es el símbolo de muerte y resurrección, muy propio sin duda para el Día de Todos los Santos. Gracias por ver el video.